Cuando vino la señora regidora, le pregunté yo mismo, señora, ¿qué eres usted, hija? Identifíquese. Y ella supo decirme que ella era regidora de ICA. ¿Así le dijo que era regidora de ICA? Sí, así dijo. Y yo dije, perdón, señora, ¿de dónde usted viene? De regidora de ICA. Entonces nosotros, justo nosotros, como había parte de arriba, vinieron a hacer problemas nosotros. Ese día casi había enfrentamientos porque parte de arriba tenemos problemas con ellos. Entonces aducen de que son asociación y nosotros somos asentamiento humano. Y estamos como asentamiento humano, estamos reconocidos. ¿Qué más le dijo ahí cuando llegó allá como diciendo que era regidor de ICA? Ya, y cuando ya, cuando llamamos al serenazo y a la policía de acá de Sustanjaya, ellos vinieron. Y no se acercó, es cuando vio el serenazo y cuando vio a la policía y creo que vinieron y dijo. Y ahí está Sustanjaya y de poco rato la regidora dice, yo soy regidora de Sustanjaya. Yo quiero, estoy viniendo por bien de usted, dijo. O sea, primero dice de ICA, después dice de Sustanjaya. Claro, y entonces, señor, regidora usted, ahí está el referente de seguridad, conversa, dijo. Y yo no hablo con esa clase de tipo, no hablo con él. Entonces, sí, ¿de qué autoridad estamos hablando? Si la regidora en esa forma se comporta, habla, sí, entonces no hay apoyo, práctico de apoyo. No tiene ganas de apoyar a los moradores. Sí, ¿no? O sea, no tiene... O lo contrario, ella quiere que haya pelea o algo de discusión, o algo de pleito. Eso es un enfrentamiento, pero no queremos ese tipo de violencia. A todos los regidores de acá, de su distrito, que no busquen esa desunión, más bien esa armonía, que trabajen juntos. Que hacen, que se hacen discutiendo, que hacen, como se llama, ocasionando muchos problemas unos regidores que prácticamente están oponiéndose a la gestión de acá, de la gestión del alcalde. Que se ve que sí están trabajando por su pueblo, que lo dejen trabajar. Si están inconformes, entonces que sean de un lado. Si no, realmente no quieren trabajar para su gente, que somos acá, Sutanjaya. Que se oponen a que haya avance, ¿no? En ese sitio. Lamentablemente que nosotros somos las personas que hacemos disturbios, que ese terreno no estaba en litigio, que no podían hacer ningún tipo de avance, ¿no? Lo que es las autoridades de Sutanjaya, ¿no? Eso pertenecía a Ica y... ¿Que la regidora dijo que pertenecía a Ica al dejo de sacar cara por ustedes? Claro, en vez de decir, ¿sabes qué, señores? Hagamos que este pueblo avance, demos apoyo. En vez de decir eso, la señora viene aquí a interpecer las gestiones que está haciendo el señor alcalde. No sé cuál será su problema de la señora. Creo que toda persona, si entra como autoridad, es para el beneficio de un pueblo, trabajar por el pueblo. Entonces, creo que esta señora no quiere al pueblo. En este caso, la señora que se vaya a trabajar a la municipalidad de Ica, y pues que defienda los bienes, este, y para la gente de Ica, ¿no? Entonces, lo que queremos acá en Sutanjaya es gente que se preocupe por la gente de Sutanjaya, por los vecinos de Sutanjaya.